Alrededor de un partido internacional, Mario, vos jugaste muchísimos en tu carrera. ¿Qué tienen estos compromisos que los hace esto? Un duelo especial, particular. En estos partidos te ganás el puesto, el técnico encuentra el equipo, y vos tenés que demostrar que estás a la altura de cada partido, cualquiera que este sea. ¡Comienza la primera parte! Podemos ver cómo sale el equipo de casa que sale con esta formación. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura, y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Martínez, Rincón, transporta la pelota a zona de ataque. Y así de rápido todo, termina en nada, detienen la posibilidad de ataque. Recuperan, pero se arman bien para tener la pelota desde el fondo. Martínez. Va de nuevo con la entrega a su compañero. Se acerca y crea peligro. Muy buen balón al vacío. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Flores. Pierde el control del balón. Martínez. Y ahora que tiene la pelota, a moverse, a tocar, a tocar. Martínez. Entra el jugador y quizá tenga una. No hay que adelantarlo, a lo contrario, ahora se queda con la pelota. Martínez. Martínez. Rincón. Martínez. Suben una nueva atrapada más en las estadísticas. Se viene un córner, a ver si lo aprovechan. Ahí levanta el balón, alejándolo del área. Enorme el disparo. La pelota es absorbida por el portiro. Era falta, pero el árbitro la deja seguir. Fenomenal. Se viene y le va a pegar. Es un zapatoso. ¿Y este chico a dónde le quiso pegar? Pregunto nada más. Se acerca, zona de ataque. González. Se viene un lateral. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Herrera. Se juntan todos en un lado para abrirle el juego al más lejano, buscando espacio. Ya perdí la cuenta de los toques. Buena la entrada, la pelota queda ahí. ¡Vaya manera de meter una pelota con clase! Aquí puede haber una oportunidad. ¡Ah! Así no. Así los regalitos los van a recibir siempre. Martínez. Esto es para ganarlo. ¡HERRERA! No está para nada contento con ese disparo. Lo intentó, que es lo importante, pero mirá dónde salió. Todo pelota en la barrida. Ya lo vieron. Dos minutos más le suman al partido. Lleva la pelota a zona de peligro. ¡Le pegues un zapatazo! ¡Hemos llegado al final de los primeros 45 minutos! ¡Aún nos falta el gol! Tras el descanso en el entretiempo, volvemos al Euro Arena. La tribuna empieza a llenarse nuevamente. Vizca Rondo. Martínez. En el toquetillo de pelota quieren abrir espacio. Es una buena ocasión en ese lugar. ¡Está y le pega! La verdad, el arquero estuvo espectacular. Si no, estarías cantando el primer gol, Fernando. Transporta la pelota a zona de ataque. Se queda con la pelota después de la carga. No fue un partido excepcional en estos 45 primeros minutos, ¿no? Mario, ¿vos qué pensás? Bueno, ha pasado desapercibido. Está claro. No ha tenido ocasiones. No ha tocado la pelota. No ha participado en el juego. Pero bueno, tranquilo. Este es buen jugador. Se acerca y crea peligro. ¡Qué buena pelota el espacio! La pelota se escapa. Saque de arco. Y ahora se va a venir la tarjeta amarilla. Dejó, corrió la jugada y ahora sí le saca la tarjeta. Le queda todavía media hora al compromiso. Balón que le queda justo en el cinturón del terreno. Recibe y toca de nuevo. Flores. Balón interceptado en la mitad del campo. Muy buen anticipo del balón. Cambio en la posesión del balón. Desde este lugar del campo pueden sacar ventaja con este lateral. Martínez. Martínez. Buena tapada del arquero. La hace ver sin problema. Hoy no creo que haya nadie que le haga goles a este arquero. Un ejemplo del equilibrio que hemos visto en el partido de hoy. Balón sin complicación para el arquero. La única solución que hay para ver goles es que los arqueros se equivoquen. Se acerca zona de ataque. Se quedó sin recursos. Quedan 15 minutos en este partido. Vizcarrondo. Rincón. La pelota que queda en la defensa. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Bueno, la entrada. La pelota sigue suelta. La pelota que se escapa por el costado. Hay saque de manos. Era complicadísimo recibirla. Ahora se puede descolgar. Se terminó el suspenso. Entra el jugador y quizá tenga una. Tendido y parece ser una lesión seria. Un pase sin destino y se va por la banda. Entra el suelo de peligro. Ha llegado la pelota pero no puede controlarla. No hay que adelantarlo. Los contrarios ahora se quedan con la pelota. No está para nada contento con ese disparo. Lo intentó, que es lo importante, pero mirá dónde salió. Partido igualado desde el mismo marcador. Martínez. 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 Gracias por ver el video.